Así es, muchísimas gracias amigos de Hable Como Habla, Televisión Digital. A esta hora estamos completamente en vivo en la Escuela Ramón Rosa. Esto ubicado en la aldea Jacintío, perteneciente al municipio de San Jerónimo. Y es que padres de familia y alumnos están protestando en este centro educativo. ¿Por qué? Bueno, por las pésimas condiciones de este centro educativo. Me acompaña el presidente de padres de familia. Caballero, ¿qué es lo que tienen que decir ustedes? Buenos días, Lenín. Nosotros, usted puede ver lo que es la estructura del centro educativo. Lo tenemos en completa mal condiciones, pues. Y no tenemos apoyo de las autoridades. Nosotros lo que estamos pidiendo es que sea arreglado el centro educativo. Queremos una mejora, queremos un techo digno. Para que los alumnos se sientan cómodos. ¿Son condiciones pésimas las que hay aquí, caballero? Son pésimas las condiciones, sinceramente. Y no contamos con apoyo de las autoridades. Nosotros exigimos a las autoridades que nos apoyen. Que nos brinden su apoyo, sinceramente, porque nosotros no podemos... Que vengan aquí, ¿verdad? Que quieren verlos ustedes aquí. Claramente que sí. Queremos el ministro que se haga presente y a ver en qué condiciones está el centro educativo. Lo que es la escuela Ramón Rosa. De Jacintillos aquí. De Jacintillos. Bueno, muchas gracias. Aquí se encuentra también otra madre de familia. ¿Hay problemas aquí con esta infraestructura, amiga? Sí, muchos problemas. Buenos días, Lenín. Porque esta escuela, desde que se hizo, nos ha vuelto a reparar, ¿verdad? Y no hemos tenido apoyo de nadie, de ninguna manera. Las condiciones son pésimas. Los niños ni quieren venir aquí a recibir clases porque aquí reciben clases de dos grados, ¿verdad? Entonces, los niños ni quieren venir porque dicen que la escuela está muy fea y en verdad, porque no tenemos apoyo de nadie, ni de alcalde, ni de educación, ni del presidente. Entonces, queremos, ¿verdad? Apoyo para que nos ayuden, ¿verdad? A reparar la escuela antes de que se nos vaya a caer. Son como unos 100 niños los que reciben clases. Sí, son como unos 100 niños. Ahí están, miren, muchas gracias. Y aquí están, vamos a ver, los niños, vamos a ver qué es lo que tienen que decir el ministro. Vamos a ver, pues. Queremos al ministro, queremos al ministro. Ahí están, miren, están los rótulos. Queremos un techo y una aula digna. Señor ministro de Educación, ayúdenos. Exigimos una ayuda, dice aquí. Dice el señor presidente, escúchenos. Esta es la pancarta que andan los niños, miren. En la escuela Ramón Rosa de Jacintío, San Jerónimo. Quieren al ministro, niños. Y bueno, importante que venga el señor Arnaldo Beso, el ingeniero Arnaldo Beso. Y hasta lo podemos acompañar aquí, si quiere, va. Podemos venir con él, le enseñamos dónde es y que venga porque aquí está en pésimas condiciones este centro educativo. Ministro, lo reto para que vengamos aquí y lo vamos a acompañar a la delegación que usted anda para que nos vengamos a darle respuesta a esta gente humilde de tierra dentro del municipio de San Jerónimo. Con David Matute, desde Jacintío, San Jerónimo. Con ustedes, compañeros. ¡Veremos San Jerónimo! ¡Veremos San Jerónimo!